A veces parece que la historia es solo una sucesión de guerras y enfrentamientos de todo tipo, porque el tema del que vamos a ocuparnos ahora se centra también en un conflicto, aunque en este caso tuvo lugar en Castilla y en el siglo XIV. Vamos a hablar del enfrentamiento que mantuvieron Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara por la corona de Castilla. Pero también vamos a hablar de las alianzas y los acuerdos a los que tuvieron que llegar cada uno de ellos para conseguir apoyos para su causa. Acuerdos que les llevaron incluso fuera de la península ibérica con embajadas a Francia o a Inglaterra. Para hablarnos de estas relaciones diplomáticas que Castilla tuvo que desarrollar en el siglo XIV, contamos con José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cuándo empieza a gestarse una política exterior del reino de Castilla? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que Castilla, durante los siglos XIII y XIV, estaba enfrentada a todos los reinos que la rodeaban. Por el norte, Navarra, Aragón y Francia. Por el sur, todos los centros de poder musulmanes y al oeste, Portugal. De modo que Castilla había tenido un encierro secular que la mantenía aislada dentro de sus fronteras debido a los múltiples problemas que la acuciaban, sobre todo los que producían el enfrentamiento con los musulmanes. Para abordar el estudio de una política exterior castellana a finales del siglo XIII, es decir, desde el reinado de Sancho IV el Bravo, de 1258 a 1295, debemos considerar necesario determinar si previamente hubo una actividad o una actitud a la que pudiéramos considerar digna de denominarse política exterior. Yo creo que el conjunto de revueltas nobiliarias, las necesidades económicas apremiantes que tenía siempre la monarquía, los problemas con las minorías y, en general, todo un largo periodo de agitación interna haría que difícilmente pueda hablarse, a nuestro entender, de una política exterior determinada. ¿Por qué? Porque ni en cuanto a los objetivos, que eran objetivos a muy corto plazo, ni a la continuidad de los mismos, porque una vez resueltos ya no había nada más que hacer, ni a los medios, tanto humanos, es decir, no había gente preparada para ser diplomáticos, ni a los medios materiales, porque el concepto de embajada con edificio y demás es un concepto muy tardío, ya de la edad moderna, pues hacen que se ofrezca esa posibilidad de desarrollar plenamente una auténtica política internacional hasta el año 1360. ¿Qué es lo que ocurrió en este año, José Miguel? Es una fecha considerada significativa, también es una fecha un poco, también se puede abrir. Lo que pasa es que los grandes especialistas, como Luis Vicente Díaz Martín o Derez Lomas, han considerado en esta fecha como la que marca un punto de un antes y un después. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la llegada de los trastámaras al poder marca un hito de enorme relevancia en toda la historia de Castilla. En todos los órdenes, además, como no había de ser menos, también en la política exterior. Esto lo ha demostrado claramente el doctor Luis Ored Fernández y todos sus seguidores, que han dejado sólidamente establecida la dinámica de esta política y los objetivos. Cabe pensar, por lo menos, que a partir del año 1369, diez años más tarde, con la muerte de Pedro I en Montiel, se puede decir que iniciamos una nueva etapa. Pero ¿qué sucede? Que todas las etapas tienen unos precedentes y por eso nos vamos una década más tarde a 1360. José Miguel, ¿podrías hablarnos de esos precedentes para que podamos entender mejor cuál era la situación? La situación empieza en lo que se llama en la historia la Guerra de los Pedros. La Guerra de los Pedros es entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón. Todo había empezado, el casus belli, por un asalto que habían hecho unas naves aragonesas a dos buques genoveses que se encontraban atracados en Sanlúcar de Barrameda. Una cuestión como otra cualquiera, porque lo que realmente suya hacía era un enfrentamiento de mucho tiempo atrás. Dentro de todas las escaramuzas que se hacían en estas guerras, porque no debemos olvidar que las guerras medievales no son guerras de grandes batallas, sino de pequeñas escaramuzas. En una de ellas, las tropas aragonesas, al mando de Enrique de Trastámara, que era el pretendiente a la corona, enfrentado porque era hermanastro de Pedro I, se encuentran con tropas castellanas en las cercanías del Moncayo, en lo que se llama el Valle del Río Arabiana. Allí hay una escaramuza menor, pero con la mala fortuna de que muere Juan Fernández de Inestrosa, que era el canciller mayor del sello de la puridad y camarero mayor del rey, Pedro I, con lo cual se desorganiza el precario sistema de gobierno que tiene Pedro I. No solo eso, sino que hay un momento de iniciativa por parte de los aragoneses que después no va a llegar a cabo, los aragoneses se retiran a Tarazona, que era donde estaba la frontera entre Castilla y Aragón. Al año siguiente, en la batalla de Nájera, en abril de 1360, se enfrentan nuevamente Enrique de Trastámara con las tropas de Pedro I y es derrotado por el rey castellano. Este es el comienzo, porque esto conlleva la huida del Trastámara nuevamente hacia Aragón y en esas mismas fechas, mayo de 1360, en la Guerra de los Cien Años, que es el gran contexto bélico de Europa en aquella época, se firma una paz, la paz de Bretigny, que es un auxilio que piden los franceses a cambio de tres millones de coronas de oro para que los ingleses dejen de atacarlos, porque los ingleses ya tenían más de medio territorio francés ocupado. ¿Qué se decide en esas conversaciones de Bretigny? Ya no queremos más guerra en Francia, vamos a buscar otro escenario bélico. Y se fijan en Castilla. Y entonces, como cada uno de ellos apoyaba a uno de los contendientes, es la idea que subyace para un posterior enfrentamiento. Por otro lado, Pedro I pacta una paz, la paz de Terrer, del reci 14 de mayo de 1361, por la cual, en uno de los capítulos, es que Enrique de Trastámara tiene que salir de Aragón y se va a Francia. Y allí conoce al delfín de Francia, Carlos, el futuro Carlos V, que le presenta después a los papas de Aviñón. Y él aprende mucho de este hombre, de cuestiones de diplomacia. Y va gestando un conjunto de redes clientelares y de las que él es el cliente, más bien, pero que le van a apoyar después en un futuro. O sea, él vive en la corte francesa, visita Aviñón. Los papas de Aviñón estaban muy enfadados con Pedro I porque le mandaban muchas legaciones y él o los humillaba o no les contestaba. Un desastre. Y entonces, él va a fomentar todo este sistema. Con lo cual, vemos a un pretendiente viviendo en una corona extranjera y con el apoyo del papado. Bueno, pero Pedro I de Castilla no se quedaría de brazos cruzados. Él también haría movimientos diplomáticos, ¿no? Sí, él quería tener un poco de paz para poder gestar sus futuros enfrentamientos. Muchas veces decimos que la paz es el paréntesis antes de la nueva guerra. Entonces, él hizo dos paces importantes. Firmó la paz, esta que hemos dicho, la paz de Terrer, de mayo de 1361 con los aragoneses y después firmó el Tratado de Estella en 1362 con Carlos II de Navarra. Esto es lo que le daba un poquito de aire, de oxígeno. El problema que tiene la política exterior o la política internacional de Pedro I es que Pedro I es un hombre que nunca hace las cosas a largo plazo. Es un hombre que siempre hace las cosas instantáneas. Hay un momento instantáneo. Y tanto Pedro I como Carlos II de Navarra parecen preocupados únicamente el uno con el otro en conseguir el apoyo contra el rey francés. Esa es la idea. Pero cada uno de ellos tiene objetivos distintos. A mis alumnos les digo siempre un ejemplo. Digo, imaginaros un edificio donde hay un ático, es el octavo piso, y los dos del séptimo, el ático es todo el inmueble, y los dos del séptimo tienen problemas. El uno porque les echa el agua y les moja la ropa, y el otro porque ponen música, cada uno en un lado de la casa. Se unen, se unen los dos porque tienen un enemigo común, pero por motivos distintos. Si a uno dejan de echarle agua, ese ya se acabó el problema. Y esto es lo que va a pasar en esta unidad, que son unidades muy frágiles, al contrario que las que hace Enrique de Trastamara, que son unidades a futuro. Lo mismo le pasa a Pedro I con su embajada a Inglaterra. Él manda a una embajada a Inglaterra que ya en junio de 1362 tenía firmado el pacto, pero él no lo va a autorizar hasta septiembre de 1364. Está a dos años dubitativo. Y cuando va a aceptar esto es porque ya son hechos consumados. Nuevamente el aragonés le ha declarado la guerra y está entrando en Castilla. Y entonces es cuando él, de alguna manera, se va a dar cuenta de que algo está pasando, de que esto tiene que hacerlo de otra manera. Pero aún así es muy reticente siempre a firmar pactos de largo recorrido. Hasta en un momento determinado que hay un punto de inflexión muy grave. ¿Qué punto de inflexión fue este? Cuéntanoslo. Pues el punto de inflexión sucedió el 16 de marzo de 1366, cuando Enrique de Trastamara, al frente de un terrible, potentísimo ejército de aragoneses y algunos castellanos desafectos al régimen, entra en Castilla como un ciclón y se proclama rey en Calahorra el 16 de marzo de 1366. Y 15 días más tarde se va a Burgos y en el monasterio de las Huelgas se hace coronar. Y entonces es cuando, claro, Pedro I dice, no sabe lo que está pasando y huye hacia el sur, incluso Toledo y más lejos, temiendo que le fueran siguiendo los pasos. Y entonces es cuando ofrece las paces a los ingleses y en Liburne, que es el territorio francés ocupado por los ingleses, hacen una paz entre el príncipe negro, es decir, Eduardo de Gusto, que era el heredero de la corona inglesa, Carlos II de Navarra y él mismo. Pero podemos ver lo mismo. Una vez unidos, derrotan a los aragoneses nuevamente en Nájera. Parece que Nájera estaba unido siempre a las triunfos de Pedro I el 3 de abril de 1367. Hay un triunfo. Pero ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es que el objetivo que tenía Pedro I era recuperar el trono. Y una vez que lo recupera, los medios no le importan. Nunca hace negociaciones nobles, sinceras. Procura deshacerse enseguida de estos amigos o de estos socios o de estos cómplices que ha tenido para eso. Y ese va a ser el grave problema que, a mi entender, veo en la política de Pedro I que le va a costar muy caro. Bueno, José Miguel, entonces, ¿cómo resumirías la política internacional de Pedro I? Yo creo que, si pudiera utilizar la palabra egoísta, yo la utilizaría sin ambajes. Quizás sea un poco fuerte, pero creo que lo que ha demostrado la historia es que es un modo de actuar. Es decir, como decía antes, no era una negociación noble, porque estaba siempre a buscar alianzas que lo protegiesen. Aunque fuese a un elevado coste, pero una vez que había conseguido esa protección, que había conseguido ese objetivo final, se deshacía de ellos, con lo cual no les pagaba esas cosas que les había prometido, que generalmente eran territorios, mucho dinero, pero nunca llegaba a pagarlo. Con lo cual, para mí, con esa preocupación suprema que tenía de deshacerse de los colaboradores, lo que estaba, a mi modo de entender, es rompiendo la posibilidad de cualquier ayuda posterior. Creaba una situación muy negativa para él, porque ni siquiera el enfrentamiento perpetuo, porque estamos en el entorno, como hemos dicho, de la Guerra de los Cien Años, ese enfrentamiento perpetuo anglo-francés, y los deseos de los ingleses desesperados de encontrar puntos de apoyo en Castilla, sobre todo lo que soñaban los dos contendientes, que era la Marina de Castilla, que es la marina más poderosa del siglo XIV, durante todo un siglo, tenían la mejor manera de comunicación, los mejores navíos de guerra, etc., pues le van a hacer contrarrestar esta pérdida de estas ayudas que tiene. ¿Cómo se podría definir la política? Pues por una falta de objetivos en política exterior a largo plazo, como decía antes. La utilizarla solo para las necesidades inmediatas, que de esto va a dar muestras muy abundantes en su reinado, firmando pactos siempre con el propósito, secreto me imagino, de no cumplirlos. Porque es una política muy personalista. Él, con su modo de gobernar, se vio siempre privado de muchos colaboradores, porque muchos le abandonaron, otros murieron. Nunca tuvo verdaderas personas a su alrededor capaces o preparadas para tratar los asuntos internacionales. Claro, esto, ¿cómo lo corrigió el rey? O ¿cómo lo podía haber corrigido, mejor dicho? Buscando nueva gente, pero nunca lo hizo. Él mandaba, como hemos visto anteriormente, mandó a Inglaterra a un caballero que se llamaba Díaz Sánchez de Terrazas, ya un bachiller, al bar Sánchez de Cuellar, que en dos o tres meses habían conseguido el pacto, y con buenas características para Castilla. Pero él no lo suscribe hasta dos años más tarde. Es decir, él quiere ser el que firme el pacto. O sea, les manda con un poder absoluto para que hagan apoderados de su... Pero luego no quiere hacer esto. Entonces, esto, claro, le va a traer muchos problemas, muchos problemas a lo largo de todo eso. Entonces, no es extraño que, como digo antes, aunque consigue la ayuda inglesa y recupera el trono, el resultado final siempre es negativo para él. Con lo cual, cuando vuelven los otros, ya es muy difícil volver a buscar estos amigos que has tenido, estos socios que has tenido, y, como consecuencia de este fracaso, volverá nuevamente Enrique Castilla, de la que ya no saldrá hasta el final en la lucha en Montiel, en la que es muerto Pedro I. Bueno, pues, relaciones diplomáticas de Castilla en el siglo XIV. José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!